Ven para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día. Aún parece que escucho en el ambiente de su voz la celeste melodía. Ven y dime, ¿qué causas tan extrañas te arrancan esas lágrimas, hijo mío, que cuelgan de tus trémulas pestañas como gotas cuajadas de rocío? Tú tienes una pena y me la ocultas. ¿No sabes que la madre más sencilla sabe leer el alma de sus hijos como tú la cartilla? ¿Quieres que te adivine lo que sientes? Ven para acá, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo. Yo plorupí a llorar. Nada, le dije. Las causas de mis lágrimas ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ese inclinó su frente pensativa, se turbó su pupila, y enjugando sus ojos y los míos, me dijo más tranquila. Llama siempre a tu madre cuando sufra, que vendrá muerta o viva. Si está en el mundo a compartir tus penas, y si no, a consolarte desde arriba. Y lo hago así cuando la suerte ruda como hoy perturba en mi hogar la calma. Invoco el nombre de mi madre amada, y entonces siento que se me ensancha el alma.